Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Les saluda Anixa de Cuponeras al Rescate y aquí les dejo algunas liquidaciones en las CVS. Recuerden los precios de liquidación pueden variar por tienda. Espero que puedan encontrar algo de estas liquidaciones en sus tiendas y si sí lo lograron me comparten en comentarios. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!